OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS ALTÍSIMO, AL RAYO AZUL Y AL SEÑOR SHIVA OM, YO SOY, VENERACIÓN AL DIOS AL REACIÓN AL DIOS AL